Muy bien, vamos a estar ahora en este momento, vamos a decirle que es todo el juzineo llegando valiente, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, vamos Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte, valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos, 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 porque el reino de los ciel Por eso te andamos con el corazón Salvaste, tierra perdida Por eso te andamos con el corazón Sanidad divina, milagro y poder Jesús está haciendo dañarles crecer Sanidad divina, dañarles poder Jesús está haciendo dañarles crecer Y ahora te amaré a la sangre de Jesús Mis demonios están en el nombre de Jesús Y ahora te amaré a la sangre de Jesús Mis demonios están en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sanidad divina, salve en el nombre de Jesús Sanidad divina, salve en el nombre de Jesús 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gloria a Dios!